Los proyectos que han sido viables para el presupuesto participativo general de 438 con lo unificado, por ejemplo hay proyectos como en el caso de reforma universitaria, que hay 6 proyectos vinculados con tránsito, seguridad y señalización que se han unificado, con lo cual en la boleta se van a ver reflejado 297 opciones que implican la representación de los unificados y viables, que repito, eran 438 proyectos que han sido considerados que pueden ser sometidos a votación. Día martes 26, miércoles 27, las elecciones se van a hacer en todos los dispensarios municipales, también desde el martes 27 hasta el día viernes 30 vamos a votar al igual que el año pasado en lo que es el EDECOM, el centro número 11 y este año vamos a incorporar CGM Banda Norte, como así también Universidad Nacional de Río Cuarto como una opción de un espacio y un centro de votación que los días desde el día martes al día viernes 29 van a estar habilitados. Y por supuesto, el día viernes 29 y sábado 30, las clásicos 5 espacios públicos que son Parque Sarmiento, Plaza Alemen Alverdi, Plaza San Cayetano, conocida por todos en Vimaco, lo que es Plaza Mójica en el oeste y Plaza Roca que va a estar habilitado como centro de votación durante el día miércoles 27 hasta el día sábado 30. Y por último, en esta... de brindar posibilidad de que todos los vecinos puedan votar, el día domingo primero va a estar habilitado un último y único centro de votación que va a ser el centro cívico, la recuperación de espacios verdes, la inversión en arbolado, en obras públicas se ven recuperación de plazas, como también hay inversión en algunos casos en cordón cuneta o algunas obras de infraestructura y alumbrado público en materia de tránsito y seguridad, mucho que tiene que ver con semaforización y nomencladores, como así se ve, por ejemplo, en algunos barrios como Banda Norte, el tema de la necesidad de generar calles con mano única, también en materia de deportes hay programas de inclusión y programas deportivos, como así infraestructura deportiva y por supuesto en materia de desarrollo económico, todo lo que tiene que ver con relacionado con la capacitación en oficios y ayuda o en microemprendimiento en algunos procesos de ayudar a poder generar empleo, el monto que va a estar asignado por presupuesto del año que viene son 68 millones de pesos. El año anterior hubo 140 proyectos presentados y este año tenemos un total de 327 proyectos, de los cuales el periodo de viabilidad pasaron 228 proyectos y al existir proyectos similares, de similares características que se pueden ejecutar en el mismo momento y en el mismo espacio, se unificaron y quedaron en la boleta donde los chicos van a hacer la votación, 109 proyectos totales. Puntualmente en este caso la mayor cantidad de presentación de proyectos fue en lo que fue deporte, expresión y medio ambiente. Hace dos semanas que ya se está haciendo, esta semana continúa y la semana que viene vamos a estar en los puntos de votación conjuntamente con el presupuesto participativo general, ya dejando de ir a las instituciones educativas, pero sí en los puntos para aquellos jóvenes de 18 a 21 años que no están en las instituciones educativas puedan ir a votar y obviamente aquellos jóvenes que no están incluidos en lo que es la institución educativa también lo puedan hacer.